¿Qué es la carrera? Están aquí en la carrera, entonces también creo que hay que visitarlos y agradecerles a los dos biógrafos. Algunos de ellas están, Morelo, Giverti, Morelo, decía Giverti, Corallo, Pola Escolar, Juan Bese, están también Pedro Sacumaco, Mabel Manzanal, ellos también han contribuido en mucho la carrera. Seguramente me estoy olvidando de alguien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra intervención? Gracias. Gracias. Los institucionales lo han dejado de impronta en la trayectoria durante su tiempo de trabajo en geografía. Así que bueno, primero... Primero entonces hacemos una pequeña mención a profesores que fueron muy importantes en la carrera y... Gracias. 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 Carlos Revolati. que se están en torque." ¿ containeristas. Gracias. whereas, cuando ya estamos en superрип Soldats, tenemos un gran Radio invertido en las espíritus de la violencia. Luis Domínguez Roca Luis Llanes Daniel Cucinini, Marcelo Escolada no están presentes y Claudia Natanzón tampoco, pero también hay reconocimiento. Rodolfo Donchello Pablo Estos Gracias también a todos ellos por la tarea de gestión y llevar adelante las instituciones que nos ayudaron y espero que nos sigan ayudando a construir una mezcla carrera de geografía. Y ahora sí, el último anuncio es que estamos inaugurando el Facebook del Instituto. Gracias. 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 Gracias.